Paloma Valencia aseguró que el presidente Petro se está cayendo solo a pedazos por malo y mencionó su baja popularidad en las encuestas. La senadora del Centro Democrático se refirió al estado actual de la bancada opositora y desmintió rumores de un supuesto debilitamiento y falta de liderazgo al interior de ese sector, integrado también por Cambio Radical. Actualmente el Centro Democrático y Cambio Radical integran la bancada de oposición al gobierno del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, no es claro cuál congresista funge como líder de la contraparte a la actual administración. Si se tiene en cuenta lo ocurrido en las presidenciales de 2018, Iván Duque fue elegido como jefe de estado y Petro fue el líder de la oposición. Rodolfo Hernández estaría encargado de hacerle contrapeso al actual mandatario. Sin embargo, el exgobernador de Santander renunció a su curula al Senado y, hasta el momento, solo el nombre de María Fernanda Cabal se apunta como el de mayor contrapeso a las políticas del gobierno actual. No obstante, la falta de contundencia de estos dos partidos a la hora de debatir algunas de las reformas y las leyes ya aprobadas que propuso Petro volvió a surgir el interrogante sobre el verdadero fortalecimiento de esa bancada. Vale mencionar que, sumado a esto, al expresidente Álvaro Uribe, líder natural del partido derechista, se ha reunido varias veces con el mandatario para llegar a acuerdos políticos sobre algunas iniciativas contempladas en el actual programa de gobierno. Al respecto, la senadora Paloma Valencia aseguró en diálogo con Noticias RCN que la oposición actual es distinta a la de hace cuatro años. El país se había acostumbrado a que la oposición era de tratar de tumbar al presidente, hacer paro, destruir el país, pero las oposiciones en una democracia no pueden ser así, aseguró. Asimismo, ante el medio citado, recordó los bajos niveles de aprobación que tiene Petro según recientes encuestas y eso es muestra de lo fortalecida que, según ella, está la bancada opositora. Lo que pasa es que al presidente le conviene decir que no hay oposición y que se está cayendo solo, destacó. Eso también sirve, que se está cayendo solo a pedazos por malo, agregó la legisladora. En días pasados, el presidente de la república aseguró ante el mismo noticiero que no era su deber mencionar quién es el líder de la oposición. Pese a ello, aseguró que están peleando mucho por eso, desde la orilla contraria a su gobierno. En respuesta a dichas afirmaciones, el excandidato expresidencial Enrique Gómez se refirió al activismo que lleva a cabo con su partido Movimiento de Salvación Nacional, pese a obtener en los comicios de primera vuelta en 2022 el 0,53% del total de votos. También mostró el nivel de participación que dicho partido, uno de los registrados como de oposición ante el Consejo Nacional Electoral, hace acompañamiento a la labor liderada por el Centro Democrático y Cambio Radical en la discusión de proyectos como la reforma a la salud. Incluso, vio a conocer que está construyendo una estructura para las elecciones de 2023. Es la previsita donde todos los ciudadanos de Colombia pueden decir no a las reformas de Petro, no al mal gobierno y no al presidente ausente, ese que ni siquiera ve a la oposición, no ve la crisis energética, la inflación y el asesinato de los integrantes de la fuerza pública, indicó. Sobre la posibilidad de un vuelco hacia la derecha en las elecciones de octubre, Valencia enfatizó que el Centro Democrático y el expresidente Uribe lideran la consulta popular para que, a través de la recolección de firmas, se garantice un referendo en el que la ciudadanía apruebe o derogue los proyectos de ley del gobierno actual. Sobre esto entregó un balance positivo en la búsqueda de apoyos durante las últimas semanas. Uno lo que ve es que no damos abasto recogiendo las firmas. Yo salí una hora a un centro al norte de Bogotá y recogí 500 firmas con 5 personas más. Es decir, uno lo que ve es que al gobierno le está yendo muy mal innecesariamente. Lo que tiene que pasar es que los colombianos castiguen los partidos que le están aprobando reformas. Mencionó la opositora que mostró su férrea defensa al sistema de salud actual y críticas al proyecto de reforma laboral.